Y una voz ahora puede guiar gente a luchar Una mujer A un hombre puede hacerlo muy feliz She says I love you fool, I love you Come on, join the joyride Join the joyride I'll see you later alligator Well after a while I'll pack a die I'll see you later alligator Well after a while I'll pack a die Now don't you know you're in my way now Can't you see a crap my style There's a gap in my life That's too much to tell A wound in my heart That the doctor can't heal There's a ghost in my mind Who is haunted all night There is just deep inside Brings you back to my side You come on like a dream Peaches and green Lips like strawberry wine You're 16 You're beautiful And you're mine And you're mine Oh, 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 oh Si tuviéramos, si tuviéramos alas Si pudiéramos, pudiéramos alas Friends will be friends When you're in need of love They give you care and attention Friends will be friends When you're through with life When all hope is lost Hold out your hands Cause friends will be friends You need a volunteer To wipe away your tears Someone who will rescue you Your whole world is tumbling down Can't get you free on solid ground You're looking for someone Someone you know you can count on I'll rise to you I'll rise to you I'll rise to you Sorpresa No, no, no ¿Qué sé? Lucy Luciana, amiga Lucy, fuerza, Dios mío Llegué de viaje y solo quería verte Sí, Lucy Qué maravilla, Lucy Te quiero decir que sos la primera mujer que me pesca ¿Te gustó mi regalito? Te lo traje especialmente de un puerto de pescadores ¿Sí? ¿Y el pescado jugaba al arco? Me encantó el regalito Lo que pasa que me gustaría tener las manos libres para pescar Mejor, Lucy Así es más lindo Sí, no sé, pero me da la sensación que algo nos separa ¿No, Lucy? ¿No? Vení Tenés razón Sí, métete adentro, Lucy Vení que te voy a hacer merluza en escabeche, Lucy Vení, mi amor Vení, mira Lucy, qué situación ¡Qué maravilloso! Sí, qué, mi amor ¿Qué, qué, 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 mi amor? ¿Qué? Me encantó ser el amor de las formas más extrañas Sí, sobre todo porque es muy cómoda, Lucy Lucy Lucy, por favor Lucy, pará Lucy, pará que pareces un pulpo, Lucy Lucy, Lucy Solo el timbre No abrás No abrás Pensá que somos dos pescadichos que estamos en el fondo del mar Sí Y nos vamos a ver por última vez Sí Lucy Lucy, sos muy romántica No abrás Mi madre, Lucy Yo sabía que ibas a entrar en éxtasis No, que éxtasis Mi madre es la que tocó el timbre, mi amor En serio Tengo que abrirle, Lucy Voy a abrirle No me dejes No, no te dejo Pero, ¿sabés qué pasa? Le tengo que abrir Tenemos que zafar de esto Después que salga de esto Y después seguimos con esto De pescar un rato Espera, Lucy Me enganché todo Ya voy, mamá Ya voy Ya voy Lucy Dios mío, por fin Ahora sacame a mí No puedo ahora Después te sigo pescando Anda, anda por el cuarto del fondo Anda así, Lucy Por favor, anda Que yo atiendo a mi madre Después hablamos Lucy, por favor Anda, métete así Que si te ve así Se mueve ¿Por qué? Porque es muy conservadora, mamá Dios mío Qué pescadito lindo Vamos, vamos Pero, ¿dónde estabas? Mamá, atendiendo A mis necesidades fisiológicas Yo también necesito El baño está arriba, mamá No, necesito que me atiendan Mamá No llores ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué me va a pasar? Si mi casa es un caos ¿Qué querés que haga? Bueno, no vamos a hacer tantos líos Porque está un poco desarrollada, mamá No, no se trata de eso Es que la relación Entre tu padre y Paquito Es insostenible Bueno, sentate, vení, mamá Sentate un poquito Tu padre está celoso como un chico Te juro que esto va a terminar mal Bueno, mamá, qué sé yo No, no, no ¿Sabés qué pasa, mamita? Quédate tranquila Están empezando a convivir ¿Te das cuenta? Entonces están aprendiendo a convivir Si no se matan antes ¿Qué me decís? Claro Espera un poco Sí, mamá Pobre mamita Pañuelo No llores No traje pañuelo, bebé No llores, mamá Tomá, toma este ¿Y esto qué es? Es que no, mamá Este es un Bueno, este es un nuevo pañuelo con encaje ¿No? Espera que tengo otro para las labias Quédate tranquilo, mamá Tomá, toma este Gracias, bebé Sí Ah, bueno ¿Vos sabés que fue la última que hizo tu padre? ¿Qué? ¿Qué? Ya sé, lo quiso ahogar a Paco en la bañera y en el baño No En la pileta de la cocina lo quiso ahogar No, Camil, ¿qué decís? ¿Qué? ¿Vos sabés que tu padre y yo le dimos a los chicos la habitación nuestra, no es cierto? Porque el pobre Paco tiene alergia a las alfombras Sí, no solo a las alfombras, sino a todo lo que tenga pelo, mamá Por eso no tiene ninguno en la cabeza Ay, cállate Sí Y esta mañana lo vi a tu padre que estaba sacándole todas las cosas de la pieza Para que vuelvan a la otra Menos mal que lo frené a tiempo Nos estaba desalojando Ay, ¿vos te imaginás qué situación? Si estos chicos se llegan a enterar, Carlin Bueno, mamá, no es para tanto Tampoco me iban a ir a quejarse a la cámara de inquilinos ¿Pero qué decís? Es para tanto ¿Será posible que vos no se des cuenta nunca de la gravedad de las cosas? A ver, mamá No llores, mamita No llores, mamita No llores No llores No llores ¿Qué tamaño? ¿Qué? Tamaño dolor, mamá No, tamaño dolor En serio, sí Sí, mi amor Sí, mi amor Bueno, bueno, mamá Quédate tranquila, no llores más Yo voy a hablar con papá, ¿eh? No, no No quiero que tu padre se entere que viniera acá para contártelo ¿Y quién lo aguanta después? Bueno, está bien, pero algo hay que hacer, mamá No, yo ya lo hice Le dije que los dejara en la pieza Sí Ahora quería pedirte un favor, mi vida Sí, dos, mamá Lo que quieras Mira, me quería llevar esa valija que una vez te presté Para poner cosas adentro que no me entran en la pieza Por favor, mamá Llévate todo Bueno, gracias, mi amor Gracias Ay, qué amor Voy a buscar la que está en la pieza del fondo No, mamá, la pieza del fondo no ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque está muy en el fondo, la voy a buscar yo, mamá ¿Pero cómo? ¿Desconfías de mí? ¡Mi propio hijo desconfía de mí! No, no, mamá, no ¿Cómo voy a desconfiar de vos? Lo que pasa es que la pieza del fondo está un poco desarreglada No quiero que te encuentres con algún inconveniente ¿Y qué tiene que ver? Yo la arreglo ¿Acaso no te lavaba los calzoncillos cuando eras chico? Sí, bueno, pero ahora ya soy grande, mamá No sé si la casaste ¿Quién? ¿Quién? ¡Tu padre! Es mejor, mamá Vamos a enfrentarnos No, de ninguna manera Yo me voy a esconder hasta que él se vaya No, mamá, por favor No quiero ni hablarle, te dije que no Mamá, anda, 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 anda al baño de arriba Vení, vení, metítele al baño de arriba No saques, no saques hasta que yo te diga, ¿eh? Por favor, después buscamos la valija, mamá Quédate tranquilo Por favor, qué terrible Dios mío Papá, allá está Papá, qué hagas la dame sorpresa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué está jugando a las escondidas, papá? ¡Piedra libre para todo mi compañero! Suerte, tu madre está aquí con vos No, papá, qué decís, si la llevo siempre en mi corazón a mamá ¿No son? Mirá, mi mamá me dijo que vino aquí Y seguramente vino para hablarte mal de mí Nunca había eso, papá Y bien de tu cuñado Del pelado peliculero ese Que vos me lo metiste en casa Papá, yo no fui Fue mi hermana Fue ella que la embarazó Y si no lo rajan de casa Lo voy a embarazar yo a él Papá, mirá que este no es filipino Paco, le hice lo oportuno Justo, le voy a abrir Y le voy a decir todo lo que él tengo que decir Pará un poquito, papá, pará Con esta calentura la vas a matar Tenés razón A veces lo mejor de una pelea es evitarla Bien, papá, ese es mi padre Es un hombre con sentido común ¿Sabés qué voy a hacer? ¿Qué? Me voy a esconder en el baño de arriba Hasta que él se va No, papá, en el baño de arriba no ¿Pero qué? ¿Le tenés que esconder algo a tu padre? No, papá ¿Y esto? ¡Ah! Tenés una loca escondida en casa, ¿eh? No, papá, no eres una loca No importa, yo voy al baño de arriba Total, no me va a asustar una loca más No, papá, por favor Que esta no es una loca para cualquiera Escuchá, papá Mirá que esta te va a asustar en serio Papá Mirá que te llevas una sorpresa, por favor Paquito Vení, mejor que te las tomes, Paquito ¿Pero qué es eso? Eso es una burga ¿Qué es eso? ¡Carly! ¡Carly! ¿Qué traicionaste? ¿Qué? ¿Qué mandaste a tu padre arriba? No, papá No, a mí me ocultaste que estaba tu madre aquí No, papá No importa, es una buena oportunidad para que nos enfrentemos cara a cara ¿Eh? ¿Me venís a patotear en casa de mi propio hijo? No, papá, papá No me provoque Que usted es una persona mayor, ¿eh? Me tenés podrido tratándome de viejo ¿Qué pasó? ¿Lo pisaste, papá? ¡Me muero! ¡El corazón! ¿Qué? El corazón lo tiene en el cuello, ¿eh? Papá Despacio, cuidado, hay que acostarlo Mirá que si se muere vas a tener remordimiento de conciencia vos ¡Pará! Que lo vas a matar al cachetazo Por favor, rápido, una farmacia, una partida para la presión, rápido Paquito Paquito, despertate Paquito, por favor Despertate Paquito No te me mueras acá ¿Qué podría estar encerrada ahí? ¡Pará un poco! ¿Quién es? Este es un amigo que recién se dejó un puño Salí, salí que yo lo atiendo ¿Vos lo vas a atender? Sí Sé primeros auxilios ¿Sí? La verdad que no te imagino vestida de enfermera Sí Sí Rápido, sostén en la cabeza La cabeza que tengo Sí Ahora, perdóname ¿Vos qué vas a hacer? ¿Lo vas a curar o lo vas a violar? Vamos, trae algo fuerte para que reaccione Algo fuerte, sí Sí ¿Una película acondicionada? No, trae alcohol Algo, no sé si hay Bueno, algo fuerte para que huela, ¿eh? Vuela, algo, chico Tranquilo que te voy a dar aire Eso Reaccione Reaccione, mi chiquito Reaccione Ay, me siento mejor Tranquilo que la te voy a... ¡¿Qué haces ahí? ¡No te matabas! ¡Te voy a matar a esos perros! ¡Me llevo! ¡Te mato! ¡Ay, mi chiquita! ¡No te mato! ¡Es que me estás borrando! ¡Te voy a destrozar, Paco! ¡Te mato! ¡Paco, te mato! ¿Dónde está mi hermano? Seguro que eres el culpable ¿Dónde está Carlin? ¡Me chucita! ¡Carlin solo quiere salvarlo! ¡Conseguí whisky, sirve! ¡Wisky! ¡Degenerado! ¡Me chullo! ¡No, mi chucita! ¡Para, mi chucita, para! ¡Para, mi chucita, para! ¡Estás confundida! ¿Me vas a decir que el whisky era para curarlo? ¡Claro! ¡Cállate loca! Y vos, amorcito, amorcito ¡Buscate un hotel ya mismo para vivir! ¡Para, mi chucita! ¡Para! ¡Vos de acá no te vas hasta que se quede de todo! ¡Yo voy a pasar por encima de tu cabeza! ¡Nada me vas a salir de esta puerta, Mirta! ¡Uy, chucita! ¡Mirta! ¡Mirta! ¡Mirta, qué haces acá! ¡Qué suerte que vinieron! ¡Se se enteran de todo! ¡Para, Mirta! ¡Papá, te voy a devolver la habitación! ¿Qué? ¿Te vas a la otra? ¡Yo me vuelvo a la habitación! ¡Él se busca un hotel! ¿Pero por qué? ¿También esa habitación le da alergia? ¡Preguntale a esa loca! ¡Yo no soy ninguna loca! Bueno, monja de clausuras no parecés Ponete algo, lucita, pate ¿Ahora me puede decir a alguien qué es lo que está pasando aquí? ¡Su hija se quiere separar! ¡Oye, no te habrás mandado una máscara con esta loca, vos, no! Me cansé que me insulten ¡Me voy! Dame mi ropa ¿Tu ropa? Sí, un segundito Tomá Señorita, ¿esto es suyo? Sí ¡Un momento! ¿Qué haces vos con el corpiño de esa mujer? Mirá que acá puede haber dos separaciones, ¿eh? ¿Por qué no terminas de una vez? Termino de pelear por cualquier cosa Mi corpiño y mi mamá ya no son cualquier cosa ¡Para un poco, vos! ¡Terminé ya! ¡Basta! ¡Yo voy a aclarar todo! ¡Vista! ¡Escuchá bien! Lucy es una vecina que vino a la casa para hablar conmigo de la vida Y mientras estábamos hablando de cómo nos hacen los bebés Apareció mamá para hablar mal de papá Después apareció papá para hablar mal de mamá Y tras cartón apareció Paco Para descomponerse porque papá le quiso dejar la trompa así Lucy, que sabe primeros auxilios Trató de atenderlo Mientras yo iba a buscar whisky Digo alcohol para que reaccionara Pero no hizo falta Porque Lucy es capaz de hacer revivir un muerto Entonces, Lucy lo único que consiguió Fue salvar a tu marido En síntesis Lucy le salvó la vida a tu marido Y le debes la vida a ella ¿Está claro? Está clarísimo Mirá Mirá cómo lo va a perdonar ¿Te das cuenta, viejo? La verdad no la cree nadie Hola, Matías Matías te quiere decir algo Sí, estoy Quiero justamente que me explique qué le pasa ¿Te dice algo malo, Matías? Decirle lo que me dijiste a mí Vamos, decíselo Decíselo Despacito Y sin apuro Por favor, no lo presiones a chico Yo me quiero ir a vivir con papá ¿Qué? ¿Te lo tiene que repetir? Creo que fue claro, ¿no? O vas a ir en contra de la voluntad de nuestro hijo Mulca ¿Qué pasa? ¿Pero qué tenés? Disculpame que te llamé Pero que no me siento nada bien Pero no, hiciste bien en llamarme ¿Qué haces descalzo? Si, métete ya en la cama, por favor Sí, me meto ¡Ajo! ¿Tuviste fiebre? Sí, tengo mucha fiebre A ver Para mí no tenés mucha fiebre No A ver, abrí la boca y quiero ver tu garganta Sí Más No, para mí tu garganta está bien No, no, pero fijate bien Me parece que sí Fijate, fijate Haceme el favor A ver Me parece que ¿Estás segura que no tengo nada? ¿Estás segura? A ver Fijate bien No, 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 no Tienes un lugar No, no, no No, no . ¿Cómo te distingue? ¿Me pareció? Por fin terminamos de estudiar Yo la verdad que lo lamento, Bea ¿Por qué? Bueno, porque estudiar es una buena excusa para estar con vos Mirá, Vale Yo sé que vos terminaste con ese flaco, Pablo Prefiero no hablar de él No, no, es que quizás ahora, digo yo, no sé Nosotros podamos compartir algo más que estudiar David Vos sos un tipo bárbaro, pero yo estoy mal No, es que yo no te presiono, Vale Solamente, bueno, quiero saber si aceptás que un día de estos salgamos juntos Juan, yo les pido tranquilidad porque está todo arreglado Ay, Paco, 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 no te vayas, no te vayas Perdóname, Paco, perdóname, yo no entendía nada fue de lo que vi Eso no te daba ningún derecho a pegarme además tu hermano te explicó todo Eso juega siempre en su contra Pero es que hasta que papá y mamá no me explicaron, yo no entendía ¡Basta! A mí ninguna mujer me pegó nunca Bueno, Paco, pero si no te hubiera pasado, no podrías haber vivido la experiencia Es que no es ella sola la que me pega, también tu viejo me pega Yo nunca te levanté la mano Bueno, porque yo te la paré, papá Mi mujer me desconfía, mi suegro me rechaza Es evidente que en esta casa nadie me quiere Paquito, por favor, no pienses así Les agradezco, les agradezco Paquito, no, nene Si vos desde que trajiste las flores Nosotras cambiamos de opinión Les agradezco mucho, Nona Elvira Pero yo no me puedo quedar Estoy convencido Paquito, por favor, quedate Paquito, no seas fácil Ni que mi mujer llore desconsoladamente, nada me hace que no Ni que corra desesperada Paco, por el amor de Dios Nena, tranquila Ni que mi suegro se angustie Paco, yo tengo la culpa de todo Ni que mi suegro se eche la culpa de todo Paco, por favor, reflexioná Ni que vos me pidas que reflexiones Bueno, basta, se acabó, caramba Te base o no te base Pero cuánto le cuesta irse a esto marido moderno, santo tío Paquito, ¿puedo poder dejar a mi hermana así, viejo? No sé, yo la verdad no la quiero dejar Pero ¿sabés qué pasa? Después de toda la barbaridad de que dije ¿Cómo hago para quedarme ahora? Es un parado ¿Quién es? Soy yo, Carlos Dandoni Un momento ¿Puedo pasar? Sí, pasa Bueno, ¿qué tal? Mirá Bueno, yo no vine por nada de lo que pasó el otro día Sencillamente, bueno Ni por el beso ni por la cachitada Vine nada más que para ver a una carpeta del consorcio ¿Puede ser? Sí, están ahí encima del escritorio Ah, bueno Yo sé que estás enojada conmigo Pero no por eso me tiene que dar la espalda Al margen de que tu espalda es muy atractiva Mejor me callo porque estoy diciendo mucha pavada ¿Me podés decir cuál es la carpeta, por favor? La que tiene la dirección de la casa Bueno, ¿sabés qué pasa? Son muchas carpetas y tienen letras muy chiquitas ¿No me podés decir vos? ¿Sos corto de vista ahora? Perdón, vos sos el administrador del consorcio, ¿no? Me parece que nosotros te pagamos para que nos des un servicio ¿Está claro? Y no para que me conteste de esta manera No sé si te quedó claro Perdóname ¿Estás llorando? ¿Eh? Por favor, andate ¿Puedes explicar qué te pasa? Déjame ¿Te ofendí con algo? Andate, por favor ¿Qué fue? ¿Por el beso que estás haciendo? Déjame ¿Estás arrepentida de cachetazo? Bueno, en realidad no me voy a ir hasta que me digas por qué lloras, ¿entendés? Yo no sé, ¿para qué me meto en tus cosas? ¿Por qué tengo que meterme en tu vida? Ya mismo voy y renuncio al consorcio, ¿viste? Porque yo no quiero saber más nada de tu vida ¿Te quedó claro? Yo soy un tabaco que me meto para qué Carlin ¿Sí? Es por Matías Tía No me habla Se quiere ir a vivir con el padre No sirvo como madre Perdí a mi hijo Y se me puso a llorar sobre el hombro, ¿no? La verdad que Carolina Villasán me partió el corazón Sí, también el otro día te partió la cara de un bife Che, no hablemos de bife, por favor, ¿eh? Mejor no hablemos de bife porque... Ahora, a vos esa mina no te conviene Porque o te llora o te cachetea No, Gil, no, no, a ver si me entendés Yo sé por qué el pibe no le da bola A ver si me entendés Primero me partió a mí Después la partió a la vieja ¿Cuál es la conclusión? Sí, es un pibe poco sociable No, Gil Gil, Gil Vos como detective te morís de hambre ¿Sabés cuál es la conclusión? ¿Sabés por qué el pibe no le da más bola? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos vio besándonos Claro, y el pibe dijo Mirá si mi vieja se engancha con este aparato No te chive, no te chive ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué voy a hacer? Tengo que ver al pibe Pero por lo que vos decís El pibe no quiere verte Seguro Pero tengo mis métodos Y son infalibles ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mati, Mati, ¿me podés escuchar? Mati, ¿me podés escuchar? Mati, yo quiero... Mati, no está adelante, no apuné, Mati, si lo puedo. Señora, perdóneme, perdóneme, señora, discúlpeme. No le quise tirar ningún tomate. Yo se lo junto, señora. Yo le junto los tomates, no, señora, no, por favor. Escúcheme, yo se lo... Me voy a comprar tomate, por favor, señora. Mati, señora, por favor. Te pido no mentir. No, señora, se lo doy, señora, por favor. Por favor, no, señora, no. Pero un mal que la mina compró tomate fresco. ¿Vos te imaginás si era comprar tomate en lata? Tomate verde frito. ¡Tac! Haciendo ridículo. ¡Dos ridículos! ¡No, no te va a otro ridículo! ¿Y vos qué dijiste, que tenías un plan infalible? Perdón, todavía me falta intentar algo. ¿Ah, sí? Sacá seguro de vida. No, no, por más. Estoy árbol. ¡Es árbol! Ya vos, ya vos, ya estás los locos. Pero al final, tenemos libertad. Parece que estás enojado, ¿eh? ¡Vos acá! ¡Shh! ¡Shh! ¡Maracuasito! ¡Te vas a escapar! ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Te vas a pegar? ¡Dale, pégame! ¡Pégame! No, no te voy a pegar. Ah, bueno, entonces no te hagas el canchino y no me van a hacer. No, no, no. Yo no te voy a hacer. ¡Shh! ¡Maracuasito! ¡Tópez ahí porque te voy a bajar el sello! ¡Sí, toma! ¡Ladrón! ¡Policío, un ladrón! ¡Ladrón, aquí va a ver este! ¡Un ladrón! ¡Soporro! ¡Matías! ¡Estoy bien! ¡Hizo algo! ¡Ay, por qué sí! Pero no es verso, ¿eh? Te digo que la vi a Valeria con un pibe en una moto. Mirá vos. Ah, no sé, te movió un músculo. Que yo también la vi el otro día en la facultad con un pibe. Ahí se cortó todo, Walter. Pero no importa, yo estoy saliendo con otra chica. ¿En serio? Sí, sí, es más grande que yo, doctora. Mirá vos. Yo pensé que no se te iba a pasar tan rápido lo de Valeria. Mirá, no sé si se me pasó. Pero Jimena me hace sentir bien, me hace olvidar de todas las palias. Hasta nos anotamos en un torneo de pádel que hacen en la facultad. Pero es buenísimo, Fabi. Vos querías que hagamos una actividad juntos. Bueno, esta es la ideal. Sí, vale, pero yo soy medio tronco para jugar al pádel. Ah, es un campeonato de la facultad. Nadie debe jugar bárbaro. Dale, juguemos. La podemos pasar lindo. ¿Y el inspector cómo era el hombre que entró? Claro, Matías. En fin, dame algún dato. Por ejemplo, si era alto o si era bajo. Era bajísimo, sí, muy bajo, bajo, bajo. ¿Y qué más? ¿Tenía barba, bigotes? Era... Sí, tenía mucha barba y muchos bigotes. Y era gordísimo, sí, muy gordo. Por Matías. Me parece que no. Por lo que yo vi, era bastante flaco. ¿Y vos qué sabés? ¿Y vos lo viste cuando estaba saliendo? Sí. Mejor paramos aquí, ¿eh? En todo caso, cuando el chico esté más tranquilo, volvemos a hablar. Yo, mientras tanto, voy a ver a algún vecino a ver si alguien vio algo. Bueno, está bien. Muchas gracias, inspector. No, al contrario. Acompáñelo a decir algo. Por acá. Gracias. Hasta luego. Matías, ven para acá. Vos no le dijiste la verdad, inspector, recién, ¿no? Le mentiste. ¿Y a vos qué te importa? Matías. Cuñado, me parece que es mejor que te hablas de esta historia, viejo. ¿Qué haces, Edgar? Hola, Pablito. ¿Qué haces? Apareció el resucitado. Si empezás con la agresión, me rajo, ¿eh? Oh, Paquito, mejor nosotros nos vamos, porque me parece que esto viene de Bolonqui. ¡Pelea mortal! Chao, chico. Salí. Chao. Perdón, ¿no? Una duda, sí. ¿A qué viniste, no? Porque tu última visita me dijiste que yo no me ocupara más de tu vida. Y lo sigo sosteniendo. Desde ahora nunca más te vas a enterar cuando yo salga con una mina. ¿Y a mí qué me importa si me entero o no? ¿Ves que sos un agresivo? ¿Cómo no se puede hablar, viejo? Pará acá, pará, vente, vente, vente. ¡Ey! ¿Qué te pasó? Ah, me he pegado un paletazo en el pie. Pero mirá cómo tenés ese pie, Carly. ¿Qué pasa? Ah, está bien. Pero es jodido eso. Pará un poquito. Pará, pará, pará. Yo la llamo Jimena. Se está especializando en traumatología. ¿Jimena? ¿Quién es Jimena? Una doctora. Hola, Jimé. Habla Pablo. Estoy en la casa de un amigo. Cuando vuelva, llámame. El número es 941-0251. Un beso. Estado, contestador. Cuando vuelva seguro llama. Vos dijiste Jimé. ¿Cómo? Jimé, Jimé. ¿Dijiste Jimé? Sí, Jimena, Jimé. Ah, o sea que Jimena, Jimé. Pero no seas tarado, che. ¿No te duele el pie a vos? ¿Qué pudo haber pasado, no? Porque tan poco tiempo, de un día para el otro, te engancharás con Jimé. Bueno, por favor, nunca más te ibas a enterar cuando yo saliera con una mina. Bueno, pero ya me enteré. ¿Querés saber si la pruebo o no? Ahora lo que me preocupa es saber qué pasó con Valeria. ¿Qué pasó? ¿La mataste y la tiraste arriba de la plata? Por favor, sin ironías. Lo de Valeria se terminó. Ah, ¿y qué? ¿Jimé estaba en el banco suplente? No, Jimena es una doctora que me mandaron un día que falté al laburo. Algo pasajero, supongo. Ah, ¿supones? Sí, supongo. No tengo la bola de cristal. No, no, no. Yo a veces pienso si tenés algún tipo de bola. Mirá, macho. Cortala un poquito. Mirá, macho, ¿qué? Mirá, macho, ¿qué? Está muerto con Valeria y de golpe... De golpe la vi salir de la facultad con otro tipo en moto. Ah, así que como a Valeria la viste salir de la facultad con un tipo en una moto, quiere decir que Valeria sale con ese tipo. O sea que si a Valeria la ves en un colectivo con varios tipos, Valeria revolea la carterita. Bueno, cortala, basta, se acabó. No quiero oír a nadie más hablando de Valeria. Ah, muy bien. ¿Y tú sí, para qué viniste, eh? Para hablar de Valeria. No, ahora, vos te hagas tomado, estás loco. Perdón, a mí me pegaron un paletazo en el pie, pero a vos te pegaron un paletazo en la cabeza. Yo te vine a pedir un consejo, nada más. ¿A mí? ¿Un consejo? ¿A mí? ¿Sobre Mina? Pero si vos no querés hablar sobre Mina conmigo. Es que me haces calentar, me haces enojar y me haces decir un montón de cosas. No te pongas así. Está bien, hablá, hablá. Bueno, resulta que con Jimena nos anotamos en un torneo de pádel que organiza la facultad de medicina. ¿Y vos qué querés, que yo haga de director técnico? No, tarado. En el mismo torneo se anotó Valeria con otro tipo. ¿El de la moto? Y no sé, supongo. Claro. Ahora, yo pregunto, ¿no? ¿Vos qué querés, que va a ser la última vez que coincidas en alguna actividad con ella? Porque por ahí empieza el torneo, pasa todo el torneo y no te cruzás con ella. Hoy hicieron el sorteo. El primer partido lo jugó contra ella. Qué horror. Bueno, yo se lo comenté a Jimena y ella me dijo que si yo no me sentía bien, que no jugara. ¡Error! ¡Error! ¡Nene, pero error! Pero ¿cómo le vas a comentar a la chica con que salís cosas de la chica con que saliste, nene? Qué drama es, Jimena regamba. Y no me vengas con tu teoría machista del siglo pasado, por favor, ¿eh? Perdón, si soy tan machista, ¿para qué me venís a pedir consejos sobre mina? Bueno, está bien. ¿Vos qué harías? Yo, rocaría que llueva. Es cancha techada. Tené que ir. ¿Te parece? Sí, pero seguro, nene, seguro. Vos pensá, pensá un poquito. Así como vos sabés que ella va a ir a jugar al pádel, ella también sabe que vos vas a ir a jugar. Sí, seguro. Sí, seguro, ¿eh? Entonces, ¿qué le quiero decir? Vos tenés que ir. Porque si no, ¿cómo son las minas? ¿Qué piensan a decir? Porque vos, que Pablito arrugó, que no la tenés bien puesta, vos sabés cómo son esas cosas, las cosas que se dicen. En eso tenés razón. Y claro, ¿cuál va a ser el problema? Enfrentarte en un partido de pádel con ella, a vos te va a servir para medir qué tipo de sentimiento tenés, cuál es el sentimiento que te queda por ella. Eso es verdad, Carly. Eso es que no estará. Vea que tenés un amigo de fierro. Tu amigo va a estar sentadito ahí, al ladito de la cancha, mirándote como jugás. Gracias, Carly. De nada, Pablito. Ahora, ¿eso es a favor o en contra? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡No te escuchas conmigo! ¡Nada! ¡No te escuchas conmigo! ¡No te escuchas conmigo! ¡No te escuchas conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Aguanta, palito! ¡Aguanta, palito! ¡Aguanta, palito! ¡Ajalo despacito ahí en la tabla! ¡Despacio! ¡Abrase! ¡Déjelo retirar! ¡Abrase! ¡El hielo! ¡Chau no busca el hielo! ¡Ven, castrito! ¡Vale, apurá! ¡Decirle a Rulo que te dé hielo! ¡Vamos! ¿Vos podés tragar bien, Nene? Sí, porque... Es porque quiere decir que las tenés en su lugar. Pero no me cargué, taraba. ¡No, dale, dale! ¡El hielo! ¡Toma, toma el hielo! ¡Ahí está! ¡Esto va a saber cómo te calma el dolor! ¡Abrí, abrí la manito! ¡Vale! 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 ¡Ya! ¿Cómo está? Bien, mejor. Yo no lo hice a propósito. No, pero si nadie piensa que lo hiciste a propósito. Además... ¿Por qué vamos a pensar que lo hiciste a propósito si vos ni siquiera lo conoces? Sí, claro. ¿Sabés qué pasa? Mi novio está pasando por una historia muy jodida. Vos... Me quedás bien. Me parecés una buena mina. Y... Te puedo contar. Nosotros hace poco que empezamos a salir. ¿Ya están de novios? Sí. Lo que pasa es que él se apoyó mucho en mí y eso generó un onda muy fuerte. Vos me entendés, ¿no? Sí. Te cuento. Él estaba saliendo con una chica y le hizo la vida imposible a ella. Y bueno, no se quiere ni acordar. Pero... Algunas veces se acuerda. Y eso es lo que le pasó hoy. Por eso no estaba metido en el partido. Y por eso también se ligó el pelotazo. Así que... Quédate tranquila. Vos no tenés nada que ver. Bueno... Decile que... Que se mejore. Bueno. Me voy a duchar. Pará, flaca. ¿Te pasa algo? ¿Te vas a duchar vestida? Bien, bien, Nene. Bien, bien. Eso. Bien grande, pibe. Así aguanta un macho. ¿Te das cuenta que Hielo hace milagros con estas cosas? Maravilloso. Necesitá más Hielo. ¡Va Hielo! Basta de Hielo. Ya estoy bien. Bueno, quedate tranquilo, Nene. Que seguramente tus actitudes viriles no fueron lesionadas, eh. Si no te callas, las tuyas van a ser lesionadas. Che, Pablo. Afuera hay alguien que quiere saber cómo estás. ¿Valeria? No. No, Jimena. No, Valeria se fue con el chico que jugaba con ella. Está bien. Decile que estoy bien. Que ya voy. Bueno. Che... ¿Y Valeria no preguntó cómo estabas? No, ni siquiera. Pero te digo, la verdad a mí no me importa. Pero... Me doy cuenta. Matías. Terminala, Matías. Por favor. Hablame. No tengo ganas de hablar, mamá. Matías, estoy desesperada. Por favor, decime qué te hice de malo. ¿Qué te hice? No me hiciste nada, mami. Nada. ¿Y entonces por qué? Decime por qué. ¿Cuándo me voy a vivir con papá? ¿Cuándo? O me lo vas a impedir. Cuando vos quieras, Matías. Hoy. ¿Vos te cambiaste con Valeria en el vestuario? Sí. Me preguntó cómo estabas y le dije, qué bien, que estabas mejor. ¿Y ella qué dijo? Nada. Se desvistió y se fue a duchar. Después de eso no la vi más. Sí. Ajá. Pablo, decime la verdad. ¿O vos te jodió que yo ni siquiera viniera a verte después de eso, no? Sí, sí, un poco sí. Sin embargo, yo me preocupé mucho. Y sí pregunté. Sí, lo sé. ¿Sabés una cosa? Desde que te conocí que yo siento algo por vos. Ahora me doy cuenta que te quiero. Ojo, yo no pretendo que vos sientas por mí ahora lo mismo que yo siento por vos. Pero... Yo sé que con el tiempo vas a llegar a quererme también. Matías, ¿qué haces acá? Vine a hablar con vos. Sí, bueno, ¿pero qué solo viniste? No, con el perro. ¿Con el perro? ¿Qué? ¿Me estás cargando? No, vos me estás cargando. No hay ningún perro. Sí, ya veo que hay ningún perro. Pero, ¿pero qué te escapaste? Por un rato. Pero, por favor, no arme más golón que de aquí hay. Bueno, che, ¿me vas a escuchar o no, loco? Pero, ¿qué te pasa? Pero, perdóname, bocachita. Pero, perdóname, bocachita. A ver si me respetás un poquito. Vos sos calcerito. ¿Vos qué te crees? Yo puedo ser tu padre. Respetalo un poco más, ¿eh? Soy una persona adulta. A ver. ¿A qué me dices? Yo me porté muy mal con vos. Ah, bueno, por lo menos lo reconocés. Eso que dice del ladrón fue de tontito. No, porque vos sos muy vivito. Mirá, yo no quiero embromar a nadie. Cuando la policía me preguntó por tus datos, se los di falsos. Ah, claro. Entonces te tengo que agradecer que no me metiste en gana. Ya me escuchaste. Muy bien. ¿Ahora te vas? Ahora me vas a escuchar a mí. ¡Soltame! ¿Qué sos, machito? ¡Soltame! 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 ¿Por qué vas a escuchar? ¡Sí, soltame! ¡Soltame! ¡Soltame! ¡Policía, policía! ¡Soltame, soltame! ¡Soltame! ¡Soltame, soltame! ¡Soltame, soltame! ¡Soltame, soltame! ¡Yo soy mariquita! ¡Yo! ¡Ya! ¿Y vos qué sos? Que te vas de tu casa porque no te van acá, que yo le doy un beso a tu vieja, ¿eh? ¡Basura! ¡Pará! ¡Pará! ¡Pará, loco! ¡Pará, Mati! ¡Pará, Mati! ¡Pará, Mati! ¡Pará! ¡Pará, Mati! ¡Pará! ¡Pará, Mati! ¡Pará, Mati! ¡Pará, Mati! ¡Pará! 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 Yo soy incapaz de hacerte algo que te joda. Hola. Tu padre te va a venir a buscar. Te quiero, ma. Y me quiero quedar a vivir con vos. ¿Puedo? Pero por supuesto que podés. Matías, mi amor. ¿Pero qué pasó? Nada, es que vos me das poca bola. Y yo quiero estar un poco más con vos. Quiero que trabajes menos. Te lo juro por mi vida que sí. Te lo juro. Estuviste bárbaro. Porque la verdad que reconciliar a ese pibe con la madre es una hazaña. Ahora, si antes te querías ganar esa mina, ahora vas a tener que controlar tus bajos instintos. ¡Un peliculón! Espera, 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 espera. ¿Pero quién te dijo que yo me quiero ganar esa mina? Y se te nota en la cara. Falta nada más que salga publicado en los diarios. No digas pa' va, dale. Además, esta mina no me quiere ver ni pintado. ¿Está conforme entonces? Sí, yo creo que el consorcio se puede sentir tranquilo, ¿no? Los papeles están muy bien. Ah, bueno, muchas gracias entonces. Lo único que lamento es que Carolina no haya podido estar. Bueno, no importa. Acá lo importante era ver los libros, ¿eh? Le agradezco mucho y... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya te ibas? Ya me iba, sí. ¿No tenés un minuto? Tengo un minuto. ¿Nos podrías dejar solos, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería disculparme. Bueno, los libros están correctos, ¿no? No es por los libros. Bueno, el consorcio marcha muy bien. No es por el consorcio. Bueno, entonces, ¿por qué es? Por el cachetazo. Bueno, no es drama, ¿no? Uno ya tiene experiencia en esas cosas. Vos me bancaste el otro día cuando estaba llorando, después de haberte pegado semejante cachetazo, y me parece que eso merece una disculpa. Está, se está. ¿Y algo más? Algo más. No sé qué puede ser, ¿no? Bueno, me parece que lo tenés que proponer vos. Yo no sé qué. Estoy tan falto de ideas últimamente, ¿no? El otro día se te ocurrió una. Un paro, fue un arrebato, ¿no? ¿Y si ahora el arrebato lo tengo yo? ¿Y si yo te pego un cachetazo? ¡Ah,답, pobreta! ¡Ah! Y si yo te board sport, ¿no? ¡Ah!